La Teoría del Conocimiento 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 La Segunda Parte son Soluciones Metafísicas Y para ello vamos a hablar del Realismo Podemos entender como Realismo Aquella posición epistemológica según la cual hay cosas reales independientes de la conciencia Esta posición admite diversas modalidades Vamos a hablar de tres principalmente Nos habla de un Realismo ingenuo Según tal cual no se haya influido aún por ninguna reflexión crítica acerca del conocimiento El segundo Realismo es el Natural Este a diferencia del primero ya no es ingenuo Es decir está influido por reflexiones críticas sobre el pensamiento Y el tercer tipo de Realismo que vamos a hablar así de forma general Es el Realismo crítico En él descansan de lucubraciones críticas del conocimiento La siguiente solución metafísica se refiere al idealismo Y esta es la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales Es decir tiene potencias ideales Este sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientemente de la conciencia Y se divide principalmente en dos tipos de idealismo El primero se denomina idealismo subjetivo o psicológico Según el cual toda realidad está encerrada Según este subidealismo en la conciencia del sujeto Las cosas no son nada más que contenidos de la mera conciencia Y la segunda división del idealismo se denomina objetivo lógico El contenido de esta conciencia no es un complejo de procesos psicológicos Sino una suma de pensamientos De meramente una suma de juicios Y la tercera subdivisión de las soluciones metafísicas Se denomina fenomenalismo Esta teoría según la cual se puede decir que no conocemos las cosas como son en sí Sino conocemos una simple apariencia de ellas Para el fenomenalismo hay cosas reales Pero no podemos conocer su esencia Solo podemos saber que son las cosas Pero no, no Solo podemos saber que las cosas son Más sin embargo no podemos saber lo que son las cosas tal cual Y ese fenomenalismo tiene tres proposiciones Tres propuestas La primera Habla sobre que la cosa en sí es incognoscible La segunda proposición Nos dice que nuestro conocimiento permanece limitado al mundo fenomenológico Y el tercero de estas proposiciones Surge de nuestra conciencia Porque ordenamos y elaboramos el material sensible Como arreglo a las formas a priori De la intuición Y del entendimiento Y la cuarta Subdivisión De las soluciones metafísicas Se le denomina Crítica y posición propia En esta parte vamos a hablar O me voy a basar A manera personal Yo me quedo con la concepción de la sabiduría Conforme lo estipula la frase de este autor Lotse Que nos habla Que abrirse a la realidad Como una flor En nuestro espíritu Analícenlo Me gustó esa frase de Lotse Intenten analizarla y me gusta mucho Abrirse a la realidad Como una flor En nuestro espíritu Ahora Sobre lo que se refiere Al tercer punto de este tema Son las soluciones teológicas Y su primera subdivisión Nos habla de la solución monista Y panteísta Para ello En la resolución del problema Del sujeto Y el objeto Cabe remontarse Al último principio De la realidad Es decir Al absoluto Y tratar de resolver el problema Partiendo de él mismo Según se conciba Al absoluto Como inmanente O como trascendente Al mundo Se puede llegar A una A una solución Y la segunda Subtema De soluciones teológicas Se refiere a una solución Dualista Y teísta Esta concepción del universo Mantiene la diversidad metafísica Esencial del pensamiento Y el ser ¿A qué me refiero? A la conciencia Y a la realidad Esta dualidad No es para ella Sin embargo Algo definitivo Es decir El sujeto y el objeto El pensamiento Y el ser Van a parar finalmente A un último principio Común de la idealidad Y la realidad Esto es como ya lo dije El pensamiento Y el ser Y bueno Vamos a hacer una pequeña Conclusión personal Sobre la tercera parte Del libro La teoría del conocimiento De Johannes Gessen Que se denomina La esencia del conocimiento En mi punto de vista Vamos a Dejar en claro Que para mí El verdadero problema Del conocimiento Comienza a consistir En la relación Del sujeto Y el objeto Esto lo hemos venido Discutiendo Desde los primeros videos Y vaya Después de tantos autores Después de tantas teorías Después de tanto Marco Histórico Y teórico No se puede llegar A una conclusión Tan obvia Hemos visto Que el conocimiento Representa La conciencia natural Como una determinación Del sujeto Por el objeto Pero hay autores Que dicen totalmente Lo opuesto Y bueno Hasta aquí Este tercer video Esperemos que les sirva De algo Que lo puedan analizar Que lo puedan interpretar Y sacar una conclusión propia Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias.